La Procuraduría te informa. Esto es lo más importante de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en el combate al delito. El Procurador General de Justicia capitalino, Edmundo Garrido Osorio, informó que derivado de los trabajos de la Policía de Investigación, se relacionó a un hombre y a un adolescente en el homicidio de un catedrático, cometido en octubre pasado durante un robo a comensales de una cafetería ubicada en la colonia Letrán Valle, Delegación Benito Juárez. En seguimiento a las indagatorias, se determinó que el menor de edad fue quien disparó contra la víctima. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se realizó el segundo proceso de destrucción de narcóticos 2017, en el que se incineraron 51,819,000 gramos de estupefacientes. El Procurador Garrido Osorio explicó que la ignición se llevó a cabo a través de la Coordinación General de Servicios Periciales y la Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados. La Fiscal de Investigación para el Delito de Trata de Personas informó que derivado de las evidencias aportadas, un juez impuso prisión preventiva oficiosa a siete personas quienes presuntamente explotaban sexualmente a 20 víctimas, en cuatro inmuebles en la delegación Venustiano Carranza. De acreditarse su responsabilidad en este delito, podrían pasar hasta 30 años en la cárcel. Cuatro hombres, quien en complicidad con un menor de edad, robaron con violencia a empleados de una gasolinera y desapoderaron de su automóvil a un usuario. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Robo de Vehículos y Transporte. Utilizaron arma de fuego para cometer el delito en la delegación Tláhuac. Tras una persecución, fueron detenidos por policías. Estas personas ya están en un reclusorio. Detalló en conferencia la fiscal penal Penélope Rojas Rodríguez. Conoce más de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría Capitalina en el combate al delito en www.pgj.cdmx.gov.mx y en las redes sociales institucionales.